Bienvenidos a The Gaming Dragon, su canal de juegos Tabletop. Mi nombre es Jorge Álvarez y tengo aquí al dragón, profe Waldemar Cordero. Y hoy comenzamos una serie de videos de 2 para 2. 2 juegos para 2 jugadores. Bueno, se preguntarán por qué Mario no está aquí. Y la realidad es que a Mario no le gustan los juegos de 2. Pero entonces dime, Waldemar. A nosotros nos encantan, especialmente a mí me gustan mucho los juegos de 2 porque es fácil conseguir otra persona para jugar. Otro de los aspectos que me gustan es que son cortos, son bien cortables, son cortitos pequeños y son fáciles de llevar y es fácil de explicar. Bueno, a mí me gustan los juegos de 2 por varias razones. Principalmente porque me encanta el tener solo a una u otra persona contra ti. Ese juego de mente, esa batalla que hay entre dos personas. Y no solo eso, también me gustan porque siento que los diseños de juegos para dos personas específicamente tienden a ser bien balanceados. O sea, la persona que los estaba diseñando estaba solo teniendo en cuenta estos dos jugadores. Así que perfecciona ese diseño para esa experiencia y eso me encanta. Entonces pues hoy le tenemos dos juegos para ustedes que juegan perfectos para dos personas, que son solo para dos personas. Así que para mí yo traje el jueguito de Morals. Y yo traje Hanami Koji, uno de mis favoritos. Así que les dejo a Waldemar hablando de Hanami Koji. Este es Hanami Koji. Hanami Koji es un juego abstracto de cartas que estamos luchando por el favor de la Geisha y el jugador que va a ganar es el que tenga el mayor dominio de Geisha o la mayor cantidad de puntos. Y para mí es Morals. Un juego donde los jugadores están en un bosque buscando los mejores hongos comestibles para luego hacer unos platos deliciosos y así ganar los puntitos de victoria tan deliciosos que son. Aquí les presento los componentes y el setup de una partida de Hanami Koji. Que es un juego de Kota Nakayama de 15 minutos aproximados para jugadores de 10 años en adelante. Como pueden ver en el tablero van a haber 7 Geisha de diferentes colores con sus respectivos instrumentos y vamos a estar batallando por el favor de ellas. En el juego va a haber 21 cartas y aquí el número te dice cuántas cartas hay de cada una de las categorías. También tenemos estos tokens aquí que son las acciones que el jugador puede tomar. Al principio de las 21 cartas se barajean y se elimina una y luego se reparte a cada jugador una mano de 6 cartas. Aquí tengo estas para que vean cómo van a ser porque luego se van a ir poniendo a su correspondiente cuando se vayan jugando. Las 4 acciones son las siguientes. Las puede tomar en cualquier orden. Y una vez que las ejecutas las miras para decir que ya no tienes más opción de sacar de esa acción. La primera acción, esta lo que te dice es que en tu turno tú vas a robar una carta y de tu mano entonces puedes decidir eliminar, guardar una para el final. La pones boca abajo para el final. Esta lo que significa es que de tu mano vas a eliminar 2 del juego. No se van a considerar para el juego. Esta es que tú vas a jugar 3 cartas de las cuales una va a ser para tu contrincante que él va a escoger la que sea y las restantes 2 van a ir para tu lado. La otra acción es que de tu mano vas a escoger 4 cartas boca arriba y las vas a poner en grupitos de 2 y el contrincante va a coger 2 y tú te quedas con otras 2. Al final van a estar desplegadas las cartas en los lados y se va a ver quién domina cada carta y se va a mover el token a quien la domine o se queda en el medio si está neutro. Al final del juego pues el que tenga más cartas de Geisha dominadas gana el juego. El que tenga por ejemplo 4 o más cartas gana el juego pero también puede ser por puntos. Por puntos puede ser como son 21 puntos el que tenga 11 o más gana el juego. En caso de que los criterios de victoria se cumplan dominan los puntos sobre la cantidad. De esa forma es que usted juega los juegos de Hanami Koji. Bueno y aquí tenemos el juego preparado ya de Morals del diseñador Brent Povitz. Como verán los jugadores van a comenzar con 3 cartas cada uno un pequeño sartén cada uno y una tarjetita de referencia para ayudarles durante el juego. Durante cada turno los jugadores van a estar adentrando al bosque buscando diferentes hongos comestibles para poder cocinarlos. Aquí tenemos el mazo del bosque y el bosque ya ha mostrado que se trata de 8 cartas boca arriba. Durante su turno el jugador va a tener varias opciones incluyendo tomar cartas del bosque las primeras dos siendo las más accesibles tomar todas las cartas de la pila de descomposición que no la vemos ahora mismo pero la explicaremos en un momentito tiene la opción de cocinar 3 hongos iguales o de vender los hongos para conseguir palitos de búsqueda finalmente también puede jugar una de sus cartas de sartén y ponerla abajo en su lado del tablero Los palitos de búsqueda que van a poder adquirir vendiendo los diferentes hongos se utilizan para poder adentrarse más al bosque por cada carta más allá de las primeras dos que quiera adentrarse tiene que pagar un palito de búsqueda Las diferentes cartas mayormente van a ser hongos que vas a estar tratando de conseguir el mismo tipo de hongos para poder cocinarlos como le mencioné anteriormente también dentro de las cartas van a encontrar las diferentes canastas que una vez las tomes podrás ponerla en tu lado del tablero para aumentar la cantidad de cartas que puedes utilizar están también disponibles las lunas que te permiten entonces accesar las cartas de la noche estas cartas de la noche son una versión de los hongos normales que ves en el juego pero que cuentan el doble y también tienen un detallito bien bonito de que el arte cambia un poco Otra de las cartas que te puedes conseguir durante el juego es el Destroying Angel que si por casualidad te lo llegas a comer este va a hacer que tu mano se reduzca en tamaño así que es un poco peligroso básicamente te envenena y va a durar una serie de turnos basado en cuántos platos has podido cocinar y finalmente el otro tipo de cartas que te puedes conseguir son unos condimentos como la sidra o la mantequilla estas las puedes unir a un set de cartas que estás cocinando para aumentar la cantidad de puntos que te puedes llevar cada vez que un jugador toma una carta al final de su turno la carta más cercana al final del bosque saldrá hacia la pila de descomposición y las cartas se mueven y salen nuevas cartas del bosque esto va a seguir ocurriendo turno tras turno la pila de descomposición es una de las opciones que los jugadores tienen para tomarse llevarse las cartas cuando se llevan la pila de descomposición se las pueden llevar todas teniendo en cuenta de que tienes que llevártelas todas así que si por casualidad hay un destroying angel ahí vas a tener que llevártelo el juego va a acabar cuando el bosque se acabe y los jugadores van a tener los diferentes platos que tienen de hongos van a contar los puntos basados en los diferentes hongos que se están vendiendo aquí están los puntitos que vale cada hongo y el que tenga más puntos al final del juego ganaría dos pequeños detalles que quiero añadir la carta de referencia te va a mostrar el número de cartas de cada tipo que hay en el mazo de cartas esto te va a ayudar a estrategizar porque vas a saber cuando ya no quedan cartas de un tipo y puedes dejar de coleccionarlas o cuando sabes que todavía tienes esperanza de hacer esos puntos que tanto estás buscando finalmente un último detalle que les quiero mencionar es que los componentes que pueden ver aquí tan lindo de madera y de plástico no vienen en la versión regular del juego sino que vienen unas fichitas de cartón estas las pueden conseguir muchas de las veces en la página de la compañía Two Lanterns Games el mismo diseñador del juego las hace a mano para los jugadores y las van a poder accesar ahí de vez en cuando así que les aconsejo que las busquen de lo contrario las piezas que vienen con el juego funcionan muy bien y no son realmente necesarias estas piezas pero son hermosas son hermosas bueno y como pueden ver esos fueron Morals y Hanamikoji así que Waldemar háblanos un poquito de por qué te gusta tanto Hanamikoji sinceramente me encanta Hanamikoji la experiencia que he tenido con él ha sido fantástica la emoción la adrenalina que causa realmente la mecánica es sencilla y es tan tienes que pensar bastante es mucha estrategia y entonces lo bueno también es que la mecánica puede ser adaptada a cualquier otro tema o sea que no es tanto es la mecánica lo que me gusta yo hice hasta un re-skin del juego lo puedes adaptar por ejemplo a chocolates o a cervezas o a cualquier otro tema que tenga siete cartas y por eso me gusta y lo recomiendo pues en mi caso Morals me gusta mucho porque realmente es un juego bien sencillo y relajante el arte invoca no sé paz son unas imágenes bien bonitas y de alguna manera a pesar de que es un tema relativamente extraño y sencillo y el juego es algo abstracto comparado al tema uno se siente mientras estás jugando que sí que estás consiguiendo los diferentes hongos que los estás cocinando que te los estás comiendo y no sé crea esta experiencia como que media divertida relajante es como un juego perfecto para estar con tu pareja o un buen amigo o amiga tomando un té un cafecito y jugando este juego relajante que a pesar de que es competitivo realmente no es agresivo ni nada por el estilo es un juego bien placentero no sé cómodo para jugar y pues un tiempo perfecto no tarda mucho pero tampoco se acaba demasiado rápido así que no sé es un juego que me encanta ese es Morals para mí bueno y aquí le tuvimos dos buenos juegos que pensamos que van a ser excelentes para que traten con su pareja con un amigo con su familia y estén pendientes que para la próxima semana tendremos dos juegos adicionales así que no olviden suscribirse dar like y comentar con sus juegos preferidos para dos personas y estos fueron The Gaming Dragons y los veremos en el próximo episodio The Gaming Dragons 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 Gracias.